Continúe en el uso de la palabra la diputada Zamora Alvarado por seis minutos, señora diputada, sumando el minuto que le quedó a la diputada. Gracias, señor presidente. Compañeros, quisiera darle un saludo muy importante a los habitantes de la milla fronteriza, ciudadanos que han venido hace ya varios días reclamando el derecho que tienen, como lo tienen los demás habitantes de este país, derechos de posesión en la milla fronteriza. Pero, ¿qué es lo que reclaman estos habitantes? Únicamente lo que reclaman es un título de propiedad, al igual que los demás ciudadanos de este país. Un título de propiedad. ¿Por qué, señores? Tienen salud, tienen educación, tienen servicios importantes, pero no tienen un título de propiedad. La herramienta más importante para que las familias sobrevivieran en este país, un título de propiedad para que puedan construir sus casas y puedan tener acceso a programas de gobierno, como los demás ciudadanos. No son iguales ante la ley. Se les viola ese derecho. Es inconstitucional que estos habitantes no tengan un título de propiedad en este país. Quisiera decirles que el proyecto de ley 16.657, denominado Ley de Autorización al Instituto de Desarrollo Agrario para la titulación de inmuebles de la zona fronteriza con Panamá y Nicaragua, que no estén afectados a un régimen de protección especial bajo la legislación ambiental, ha ido teniendo avances en la comisión, pero les están dando un queque sin la pasta, señores. Hay que darle todo el queque entero a estos ciudadanos. Y es que los habitantes de las millas fronterizas han venido viviendo situaciones muy difíciles. Les hablo también de las millas fronterizas con Nicaragua, zona norte. Hay seis rutas nacionales en las cuales están totalmente abandonadas. Les hablo de la ruta 227 de Copevega. Les hablo de la ruta 145, 148 y 147 de San Juan de Florencia. Les hablo de la ruta Medioqueso. Les hablo de la ruta 138 Caño Negro. Les hablo de la ruta 761 de lo que es El Concho, Tiricias, Llano Verde. Señores, están abandonados. Todos los habitantes de las millas fronterizas no son iguales ante los demás ciudadanos de este país. ¿Por qué se les trata diferente? ¿Acaso no somos legisladores de ellos también? ¿Acaso no son iguales ante la constitución política? Es inconstitucional. No se ven ustedes iguales ante la ley. Pero sí son iguales para ir a votar por los políticos de turno y por estos gobiernos de turno que han sido durante todos estos años. Para eso sí son iguales ustedes ante la ley. No permitan ni un solo voto hasta que la milla fronteriza se le dé el título de propiedad. Por convicción, señores, por convicción, el movimiento libertario dice sí a la titulación de las millas fronterizas. ¿Por qué? Porque el gobierno así como hizo una ley para poseer estos terrenos que dicen que son de ellos, así ustedes tienen el derecho a tener una ley para que se les dé el título de propiedad. Y los magistrados de esta sala constitucional tienen que dar esos derechos a las familias. Es que primero está el sustento de las familias. Primero está la vida de las familias. Ante un Estado inquisidor que no quiere darles el título de propiedad a todos ustedes. Es un Estado inquisidor que lo que quiere es tenerlos a ustedes doblegados ante sus pies y no darles un título de propiedad. Decimos sí a la titulación de la milla fronteriza y no desmayen. Sigan visitando esta Asamblea Legislativa porque es aquí donde los diputados tienen que doblegarse ante ustedes. No ustedes ante los diputados ni a este gobierno. Van a ir en campaña política a buscar los votos. Pero como ustedes ya no comen cuento y no comen a tolillo con el dedo, pónganse firmes. Firmes ante esa titulación de tierras en las millas fronterizas. Y se las voy a unir las otras millas. La otra milla va con ustedes. Pero vamos con el 16.627. Esta ley que está en gobierno y administración. Y pasen facturas. Pasen facturas aquellos políticos que les dicen sí a la titulación, pero no están haciendo el trabajo aquí en esta Asamblea Legislativa. No lo están haciendo. Que están metiendo emociones. Ustedes saben muy bien quiénes están metiendo emociones para que este proyecto no se dé. Por supuesto, Liberación Nacional, 18, con la compañera Calorina Delgado. Por supuesto, Villalta Flores, que no tenía que meter emociones. Se los dijimos que no metiera emociones. Que dejara el proyecto que se diera. Bueno, pasen facturas ustedes. Porque aquí, esta fracción sí le dice sí a la titulación de la milla fronteriza. Vamos en pie de lucha. No, mejor no en pie de lucha, no, en pie de guerra. Por ese título de propiedad, para que todos los ciudadanos tengan la igualdad de derecho. Que les pertenece ante la constitución política y ante Dios también. Porque todos tenemos ese derecho ante Dios. A tener un título de propiedad, a podernos desarrollar y poder llevar el sustento a todas las familias. Muchas gracias. Estoy para servirles a todos ustedes, compañeros de la milla fronteriza. En pie de guerra con ese proyecto. Gracias, señor presidente. Con mucho gusto, señora diputada. Continúen el uso de la palabra.